¿Dónde viven en la Argentina ustedes? En Buenos Aires. ¿Son porteños o provincia de Buenos Aires? Español. Digamos que en este pueblo es muy famoso porque es el patrón del barrio del norte en la fiesta de las barrandas. Digamos que es casi siempre el que gana porque es el mío, menos la última vez que le dimos el chance de ganarse a los otros. Porque hay que compartir cada rato. Ahora les voy a hacer una pregunta, espero una respuesta buena, ¿eh? Porque somos países de tradición católica, a lo mejor ustedes conocen. A la derecha tiene una llave San Salvador y a la izquierda tiene un aspersorio o hisopo. ¿Saben qué cosa es el aspersorio? El aspersorio o hisopo tiene la infinidad. A la derecha tiene un aspersorio o hisopo. No sé si ustedes conocen qué cosa será. Es algo que se utiliza en la iglesia normalmente. Para el agua bendita. Para el agua bendita. Ah, yo sabía que ustedes iban a saber. Es el que te sacudan. Exactamente. En los funerales. Pero también aquí para hacer la aspersión en cuanto hay misas, digamos, en el tiempo de Pascua, principalmente. Pues para eso el agua bendita. Quizá usted fue monarillo o... No, fue mi que es ortodoxo. Porque mucha gente piensa que es un micrófono. Mucha gente, la respuesta más popular es un micrófono. Es realmente muy pesado porque se carga toda la base. Esta parte de abajo se sustituye por otra pieza hecha en madera también, pero con dos barras. Que realmente son las que se trasladan sobre los hombros para poder trasladarlos con los cómodos. Digamos que hay los hombres acá, la Virgen de la Soledad de San Juan de Maribelita y la Virgen de la Soledad de Virgen de Santo. Esto viene siendo caoba. Aquí es una lección de metal y de plata y de mineral. Y el vidrio. Digamos que es una cosa muy antigua también, siglo XIX. De las más antiguas que hay en la iglesia, no es tan antiguo porque realmente hay otras más antiguas todavía. Entonces ahora vamos a... Entonces aquí están los nombres escritos en cantellano antiguo. ¿Qué? Que se hace una mezcla de letras para par espacio. Normalmente, pues aquí vemos A, B, T, I, T, A. Juan Bautista de Loyola. Es la familia Loyola. Luis I, T, A. Santiago, Don Santiago. I, T, O. Isidora. Y es castellano antiguo. Es como ahora uno somea y casi siempre dice que es como los jóvenes que inventamos algo nuevo cuando hacemos mensajes, textos, SMS. Y que no es nuevo, que ya está bastante seguro. Y al final recluescante en pasamego, descansen pasamego. Y el símbolo de la muerte es al centro abajo. Pues no sé si tienen otra pregunta o algo que quieran saber. ¿Está bien para ustedes? Sí. Me preocupen. Me preocupen. Me preocupen. Me preocupen.